Asalto, con hechos en el cielo que te puedan detener, no, no, no dudes, tú confías, todo será posible, si tan solo crees, vagando por el mundo sin ninguna dirección, perdido en el vacío no encontraba solución, ahora voy volando con las alas del amor, porque mi gracia es lo siento.